¡Suscríbete al canal! Venga va, a lo nuestro Joder hermano, ¿qué coño haces aquí? Yo no quiero hablar contigo, joder Yo con quien quiera hablar es con tu jodido camello, joder Y una pantalla de plasma de 60 pulgadas La Xbox 360 Black Una Harley Dawinson Tunea Para serie de Hannah Montana y los No Me Joda Brothers en Blu-ray High Definition ¡Hijo puto! Vamos a ver, va a saltar Vamos a ver si te enrolles y le traes un litrico de agua así que en al niño Para que se tiñe un poquito el pelo, eh Que se le ven ahí ya todas las raíces negras No, no, Ramón, eso no quiero yo Déjame que elija yo Pues claro que he traído las jodidas cartas, joder ¿Ves? Apuesta mínima a 50 euros, ¿vale? Jugamos o eres una puta nenaza Give me the money, joder Joder Este rubio que digo yo que nos dejamos de tonterías y este año me trae una caja de condones, ¿no? Que yo te lo voy a agradecer Vamos a ver mi mujer, va También quiero el quimicefa Que me voy a preparar unos combis que no vean Bueno y también quiero el mister petas O potas O potatos O como coño se diga el nota Bueno, pues entonces, pelsita y gado, díselo tú ¿Eh? Dile al rey más alta que eso que tanto querías tú Pues quería... Lo digo, no Venga, va, tonto, díselo Va, dilo ¿Lo digo? Sí Venga, va, lo digo Rey mago Quiero una tranca como la tuya ¿Pero qué dices, chico? ¿Tú estás loco? No, 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 yo no estoy loco, ¿eh? Cuidado con lo que dices Que llevo aquí encima sentado 10 minutos y una de dos O alguien te ha pedido un fue de medio kilo y se lo están guardando en el bolsillo y el pantalón O tienes una herramienta que no te cabe en un vaso tubo, tío Pero, perchita, hijo, que esto es pa' los niños, joder Hombre, compórtate, ¿eh? Que esto es lo especial de reyes Ah, pues, pues, felices rayas pa' todos Digo, reyes Y ahora, sobre todo, que a nadie se le ocurra cotillear Ni en mi Facebook, ni en mi Google Plus, ni en mi Twitter Toma la psicología inversa Que esto es lo que pasa todo